El pelado Trebuch y Calabró, durísimos contra la peroncha, Erika Rivas y los mercenarios K, niegan la democracia. Y es como decir, niegan la democracia, ¿no? Porque son posiciones profundamente antidemocráticas, si vos no podés entender que una mayoría eligió o tomó una opción. Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo. Y sí, es una persona que piensa de ese lado. Solamente puedo decir esto, o sea, no me sorprende, me parece que es consecuente con todo, incluso con las cosas que elige hacer. ¿Viste este cruce entre Erika Rivas y Franchela? En realidad no es un cruce porque Franchela no dijo nada, simplemente manifestó una idea de esperanza. O sea, yo digo, tan mal estamos en la Argentina que alguien que dice, creo que el textual es, tengo esperanza en que esto en algún momento cambie a favor del pueblo. El beneficio llegue a favor de la gente. Una frase que hasta puede, a ver, hasta la puede decir alguien que no esté a favor con el gobierno de mi ley. Tener esperanza en que esto cambie a favor del pueblo. Sí. Es casi la verdad de Perogrullo de decir, ojalá le vaya bien porque nos va bien a todos, ¿no? Sí, también hay un sector que abraza la fatal arrogancia, ¿no? O la falsa petulancia que cree que son los dueños de la verdad. Entonces, bueno, si alguien piensa distinto a nosotros es algo que no se puede aceptar. Así hubiera dicho, voté a mi ley, tampoco merece el desprecio de nadie, así como no despreciaríamos a nadie que decida votar en favor de otro candidato, aunque no estemos de acuerdo. Ahora, ni siquiera dijo eso, Franchela. Hay un sector de la ciudadanía, de la intelectualidad, de la burguesía de izquierda en Argentina o el progresismo burgués, no estoy hablando de esta señora Rivas, que además no conozco, que no digiere todavía la nueva conducción política en el país, no digiere la victoria de mi ley, no lo entiende, no lo acepta. Entonces, cualquier cosa que se diga al respecto, abreva en la logia que es antipueblo, que es antiderecho. ¿Sabes qué pasa, Pela? Me parece, nos acostumbramos a decir, no digieren el gobierno actual. Y es como decir, niegan la democracia, ¿no? Porque son posiciones profundamente antidemocráticas, si vos no podés entender que una mayoría eligió o tomó una opción. ¿Y en cuatro años tenés la opción de cambiarlo? Bueno, es que... Es temporal, es circunstancial, bueno, es una decisión democrática de la mayoría de la ciudadanía. Sí, pero evidentemente hay gente que no, no estoy hablando de Rivas en general, que no acepta las lógicas de la democracia. Tengamos paciencia, vamos tranquilos, vamos tranquilos, que me parece que la sociedad eligió este camino. Pero yo veía otra cosa. Por ahí, Marina, vos me podés ayudar, nos podés ayudar más con esto. ¿Son cada vez más las personas del espectáculo que se acercan a este momento, a esta nueva era de la política o no? Aparecen algunas voces. Es demasiado decir esto. La de Andrés, vos la citabas, a su estilo, ¿no? Que es un estilo, vamos a decir, que tiene un ribete, si querés, un poco impiadoso. Su María Lavier, su María Juanse de los ratones. Hay algunas voces que empiezan a aparecer. ¿El Puma Goiti también o no? El Puma, me parece que dijo algo muy interesante, que es esto de que los actores tenemos que dejar de victimizarnos. Exacto. Tenemos que dejar de pedirle al Estado que resuelva nuestros problemas. Vamos a la hurga, dijo una cosa. Nos la tenemos que bancar solos y hacernos cargo de lo que elegimos ser. Me parece súper interesante. En el pase de la Nación Más se hicieron un festín por los dichos de la tal Ericka Rivas contra su colega Guillermo Franchella, que había manifestado su apoyo y esperanza en el presidente. Los kirchos no soportan que la gente piense diferente a ellos y tengan esperanza en que el presidente le vaya bien y cambie a favor de la gente. No quieren entender que la mayoría eligió mi ley, la lógica de la democracia. No quieren entender que la gente piensa en el presidente.